¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esto? ¿Esto? Para las mujeres Ah Ah Ah, no me dejo Ahí te lo enseño rápido Falta otro Ah, ya llego Porque Otorgo un 50% De puntos de sangre Es una categoría altruismo Ok, ¿Esto lo ofrendo y lo voy a? Ah, ¿Solo? Ya te he hecho Muy bien También puedes cambiar de sobreviviente así Ahí Ok Ay, león Disponible solo en Netflix Por ahí Ay, palo Ah, qué tonto Ah, rayos Espero alcanzar Yo uso una ofrenda Tengo que gastarme todo lo que tengo Eso vas a tener que hacer ¿Feo? Sí, borrar Que borren todo Yo no Cosas obscene Amor Ya tardó, ¿No? Ah, ya empezó No, pero no No, digo que ya tardó No, se tiene que llenar esa ¿Qué estás haciendo? Estoy bajando la aplicación Para no tener dudas Así no Es como cuando me pasó el combo Con la de Copeland Que tuve que darme de alta Allá en la tienda Esa artista no canta, ¿Verdad? Ay, güey Ya lo piqué Ay, yo me llamo Ay, güey ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué? Qué madre Ah, sí Espera madera Madera ¿Por qué tan rápido? ¿Ya desaparece o qué? ¿Cuándo se desaparece emparvado? ¿Qué? ¿Qué es eso de muy excelente? No solamente tengo que hacer otra sala, se mencionan porque a veces me marca como que en rojo una flecha No queda alrededor, me marca una flecha Corre, corre, corre Ah, ok ¿Y se escucha cuando estoy reparando un motor? ¿Ah, sí? Aunque estemos curados nos va a afectar este cuello ¿El segundo cuello? ¿Está contigo? ¿Dónde está el día? ¿Está contento? ¿Esto de los que nos ocorre? Es que estoylaveира田 ¿está contigo? Me concentro. No viene para acá. No, ya está aquí conmigo. ¿Ya te dio? ¿Ya te dio? Oye, es que ya no gritas tú. Ya estás acostumbrada, ¿verdad? A mí me atacan y yo grito. Yo grito. ¿Te está llevando? Oh, creo que aquí está cerca de mí. Te está llevando. Sí, aquí te veo. Yo te voy a... No, te voy a arreglar esto. Sí, te voy a ayudar cuando termine de arreglar esto. Digo. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, sí. No sabía. Claro, es que se me olvidó que se tenía que mantener presionado. No, no... Estáen dos koления. Están dos kojes. Están dos giro. Están lovely. Ya se Bueno, estoy viendo que es Ya te curas Hay alguien herida, vamos a curarla, ¿no? No, ya la encontré Está aquí derecho Oye, Sven Ven aquí, estúpida ¿A dónde vas? No la veo yo ¡Ay, sí! Ah, no, es un motor Ah, no, no, es un motor, es un gancio No encuentro un maldito monster No encuentro un maldito motor Ay, me asusté Ay, me asusté Ay, me asusté, la chica Está muy lejos Está muy lejos Está persiguiendo la herida Está persiguiendo la herida Ah, no, esto puede ser un pro Ay, noUN, por supuesto Sí Usted es un pelú Y es un pelú Aqu kilos Ah, empujeres No está No, ya me vio Ay, chingas a tu madre No, ya me voy Patitas, ¿para qué las quiero? No, pero no me vas a ver Chingas a tu madre Pues ¿cómo le hago? Ah, pero no puedo hacerlo mientras estoy corriendo Ah, ¿sí? Ya, sacaron a la volvada Ah Ah, sí A salvarlo Corre Tengo vida, no te preocupes, es por mí Bueno, me están curando Ya, ya, me van a curar ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba colgada la chingilla? Uy, uy Ya murió la chingilla Riff ¿A poco si te tocan los cuervitos? Porque ya sabes dónde estás Te hice una pregunta ¿Cuál es? Why esa, si te tocan los cuervos, ¿sabes dónde estás? Ah, sí ¿Dónde está? No, casi que yo creo ¿Dónde está? Ah, ¿qué ocasión de estar? Creo que ya sé dónde está. Ya te puedo indicar como en Fortnite, ¿verdad? Está ahí. Ah, la tiró. No puede ser. ¿Dónde está? Ahí ya agarró esa huella. Hay motor aquí, ¿verdad? ¿Dónde está la colgada? No, ya. ¿Ya murió? Ya murió. Reí por ella. Ah, maldita sea. Ya, escóndete para que pueda salir de ahí. Sí, ya lo encontré ahí está. Ok. En cuanto suene... Vea lo que va a hacer. En cuanto suene... Oye, se prendió mi... Sí, está ahí en otro lado. Pero obviamente no sabe que está ahí. Ok. Ahorita se va a prender la barra cuando vamos a escapar. Ajá. Se va a prender... Sí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué chinga? Abrir la puerta... Abrir la puerta. Nada más que no te quedes muy chiquito, señor. Un pájaro... Un pájaro... Un pájaro... Ah, sí? Ajá. Como que no me quedé muy chiquito. Sí, así. Sí, así. Quiero saber dónde está... Es el cuervo? Sí. ¿Por qué se hace el corvo? ¿Por qué se hace el corvo? ¿Cuál trampilla? La trampilla es una de las que te había dicho que se abren en el piso ¿Oh sí? Es una trampilla en el piso, es una alternativa ¡Ay güey! ¡Ah! Pues no te sabría decir que este en un punto o este no 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 te sabría decir que es. Regresate por atrás. No lo sé, pero debo reconocerle que es muy insistente. ¿Quieres intentar arreglar alguno? No, gracias. ¿Qué? ¿Qué? No, pues había escuelo y yo dije, tal vez sirva. No, yo sé que no se me sabe. No, no sé. 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 Si no. No sé. ¿Qué pasa? ¿Y se puede salir el asesino del juego? Es el motor que... ¿Por qué le dices que ya me vio? ¿Pero no exactamente significa que me vio? ¿Has pillado mi corazón? ¿De verdad? Porque también está nervioso Ah, ¿está viendo mucho? Ah no, ya dejo de ver Ah no, ya dejo de ver Ah no, ya dejo de ver ¿Pero por qué no se va de ahí? ¿Por qué no se ha movido? Ah no, ya dejo de ver Ah no, ya dejo de ver La mejor estrategia que ella puede hacer es... ¿Qué? ¿Prendí ese? ¿Oveso? ¿Una u otra? No puede estar parada en la p accidentilla ¿Csi no? ¿Una u otra? No puede estar parada en la p accidentilla Está más o menos ahí ¿Dónde está esa casa, cabaña? ¿Ahí? Ahí más o menos, sintió que está Yo, sí, no estoy más o menos para acá Ahí están los puertos Sí, ya se, ya la vi ¿Qué? ¿Quieres cómo la acerque? Ay, sí Porque suenan moscas Ay, güey No manches, este sí ¿Ya está ahí? Ay, güey Estoy tenso, tengo miedo, ya no quiero jugar Ay, güey, güey No sé por qué Para... Ya Mirá Oh, ya puede salir ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé de acuerdo, ¿dónde están las puertas? Sí Sí, ya está en una puerta Está en una puerta Ah, ya está Ah, ya está ¿La abro y lo ya? Sí, sí Sí, pero... No mames, por qué chingado ¿Por qué le ponen... Le muestran ahí a la puerta también No mames ¿Por qué? No mames Hay una chinga esa Ajá No mames No mames No mames No mames No mames No mames Ajá Es que luego No mames No mames No mames ¿Qué me dijiste del tiempo? O sea, tienes tiempo Pues me presionaste No, pero pues aunque vayas así un poco lento Este, se acaba más rápido el tiempo Por eso te digo, tienes tiempo, recuerda Ok Corre y luego ve abriéndole un poquito O si hay tantas que ya está ahí Nada más dices, ah, ok Espero un poquito a que se regrese Y luego, ¿qué hace Alejo? Le abre Ahí voy Bien Este, si no te digo que tenías tiempo Y mueres por eso No me voy a decir Es que no me hiciste Oof 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 ¿No me quedas al otro ahí? No, el otro sí quedas ahí A ver, dale A ver, sí, ya lo puse 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 Isu, si ves esto No creo que aguante este juego Ni yo pude Yo soy Saúl Eww Uhhh 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 Esta bien популяр, entonces Andanamos? Bueno mis queridos impisioneras Esto es demasiado para mi corazón Así que Deja that esto para otro momento Chau Gracias por ver el video.